El principal objetivo de esta visita que hacemos aquí a Quito y las comunidades es poder hacer el intercambio de experiencia y adquirir nuevos conocimientos para poder emprender en nuestras organizaciones. Gracias por ver el video. Han venido seis productores, tres del municipio de Titipaya en Cochabamba, tres del municipio de Sacaba también en Cochabamba y han venido tres representantes de los gobiernos municipales quienes están apoyando el proyecto y el desarrollo productivo. Intag desde el año 1995, más o menos cuando se dio cuenta de que tras la intención de implementar proyectos extractivistas, decidió decir no a la explotación o a este modelo de desarrollo, sino más bien buscar alternativas. El manejo de los biodigestores es muy buena porque aprovechan las heces fecales de los animales que según el que nos ha explicado antes desperdiciaban, pero ahora lo aprovechan para producir gas para uso doméstico. Desde que se creó la organización, el fin fue potencializar o fomentar el cultivo del café como una actividad económica importante en la generación de ingresos familiares con calidad. La gente de aquí más consciente de la vida, de la madre naturaleza, lo que es la ecología. La planta de acopio que ellos tienen es, en cuanto a la infraestructura, es mejor que la que nosotros tenemos allá. Ellos tienen procesos, digamos, de higiene en los tachos de leche mejores que los que nosotros tenemos allá. Por dudas, en nuestra asociación no contamos con el suministro de agua y creo que es muy escasa. Creo que eso es igual a lo que tenemos que trabajar de alguna forma. El lugar que hemos visitado, donde fabrican champú, jaboncillo y crema, me gustó muchísimo. Me admiro, de verdad. No podía creer cómo han podido hacer, fabricar ellas mismas, pero lo hicieron. Y no había sido pues esperar siempre que nos enseñen y estudiar y salir profesionales. Siempre para hacer eso. Y eso es lo que veo aquí y son capaces las mujeres. Hacemos lo que es las artesanías de lufa. Esta ya está de cosecharle. Entonces una vez que ya esto se le ha puesto al sol, si es seco, lo pasamos lo que es en la plancha. Nuestro yogur es a base de frutas, no tiene colorizantes ni saborizantes. Es yogur natural. El enfoque de la Casa del Agricultor está enfocada a buscar empleo local, para que la mayoría de jóvenes o la gente que ya piensa distinto, ya no quiere ser empleado de una empresa, se quede y haga su propio grupo, emprenda su propia actividad. Ese es el reto de la Casa del Agricultor. Lo que he aprendido, tengo que ir a concientizarles a mis autoridades, al alcalde. Y bueno, tratar de innovar estas experiencias en Sacaba y explotar ante todo el turismo. También estoy proponiendo reducir la producción o aplicación de productos químicos en los cultivos.